En el día de ayer a la tarde, en una farmacia en la que hay 9 de julio, en la farmacia 9 de julio, precisamente, bueno, normalmente estaba la empleada que va a ir del local, se presentó un joven de 18 años aproximadamente, quien le hizo solicitando, hay un medicamento que se expende impunitamente bajo receta, debido a que no tenía la receta, que obviamente la femenina que estaba ahí a cargo del local, le dice que no lo podía extender o vender este medicamento, por lo cual este muchacho reacciona de manera violenta, la lleva hacia la parte posterior, ahí del local, donde, bueno, existe un arma blanca, en este caso sería un cuchillo, pero bueno, no lo resulta de nada, se le únicamente tira algunos medicamentos que estaban ahí en el depósito, todo lo cual se se tira del local, sin haberse traído ni tanto medicamentos como dinero, una situación, bueno, bastante violenta ahí para el empleado del local, ¿verdad? Comisario, imagino que se trabaja en la investigación, ¿algún tipo de pista firme? Tenemos agentes de investigaciones que están trabajando sobre la identificación de este sujeto, está la gente, como le digo, abocada ahí al tema, con conocimiento de la Fiscalía de Inclusión de Cosquina, cargo del doctor Martí Bartón, que ya tiene conocimiento y, bueno, ya ha dado directivas al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!